La escribí después de la publicidad. Porque alguien me dijo que ladraba mucho, como mujer. Y solo quiero decir que a mí como mujer nadie me pone en postal. Y que las mujeres somos autónomas, independientes, tenemos voluntad propia. Y en esa voluntad propia están incluidos los hombres, aunque no se lo crean, están incluidos. Así que gracias por hablar conmigo esta noche. Esto es el futuro de hoy. ¡Au! 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 Solo de tu cara la verdad, lo que para los demás será evidente. Te turba mi manera expresa, mi alegría y mi pena, sin un filtro que muere. No puede que te cueste soportar. Por la esperanza de un niño, te has tratado insolente. Prefiero abrirte el pecho de un canal. A esperar por aquí, adivinándote en los textos, háblame una vez, libérate del pezón. ¡Ladra! ¡Ladra! ¡Oh, muere! ¡Ladra! ¡Oh, muere! ¡Cada quien que no ladra, muere! Siempre es la distancia entre tú y yo Patinando en los atientos en una vista de hielo No se trata de llegar a raro No me busques si no fallo, que no sé vivir con miedo Alguien se ha atrevido a jugar con mi dolor Alguien lo mordió, sin darle más valor La vida me llevó, tomando decidida hasta aquí Y ahora estoy aquí, y quiero oírte la gran Que por Cristo se me dieron mil claras Cuando me vuelve La la la, nadie me volará fuerte Los días de mi mundo sangrarán esta canción El barazo de mí lo salva, que nunca he sido yo Los botares están hechos para los que quieren poder Yo no tanto soy más libre, voy de frente y si nadie te es ¡Ladra! ¡Ladra! ¡Mucho fuerte! ¡Ladra! ¡Mucho fuerte! ¡Ladra! ¡Ladra! ¡Mucho fuerte! ¡Ladra! a la piel que no ladra fuerte, ladra.